Jueces, fiscales, defensores que miraron para un costado cuando yo era abogada de las víctimas y que se producían desapariciones sumarias, desapariciones de personas, ejecuciones sumarias, encarcelamientos ilegítimos. Yo sé cómo hay que luchar contra un poder judicial porque me tocó en carne propia. Yo no vengo a hablar de la independencia del poder judicial, sino vengo a reclamar de todos los operadores jurídicos una dependencia total y absoluta a la Constitución Nacional, al derecho internacional de los derechos humanos, a los principios y cada una de las normas de nuestro sistema constitucional. Porque si eso funciona, les puedo asegurar que está garantizada la independencia del poder judicial. Porque a mí me interesa además la independencia del poder político, la independencia de las corporaciones, la independencia del poder económico, del poder globalizado, cuestiones que como se vienen repitiendo, muchas veces los abogados, así con la formación que tenemos en nuestras facultades de Derecho, no estamos debidamente capacitados para enfrentar los grandes desafíos de nuestro tiempo. ¡Gracias!